Hola, mi nombre es Camila Zorladuz y mi estilo de aprendizaje es visual, ya que me siento identificada porque durante este tiempo estuve aprendiendo mediante imágenes, películas, carteles, comprensión lectora. Mi nombre es Marcela Suárez y el estilo de aprendizaje que considero me ayudó en este proceso de estudio en tiempos de pandemia es el auditivo porque me ayudó a aprender escuchando, a escuchar a mis compañeras, a componer y cantar, así que definitivamente elijo el proceso auditivo. Hola, soy Melanie Crespín, yo elegí el auditivo porque me pude acompañar y guiar un montón con mis compañeras, podemos debatir y respondernos y ayudarnos en algunas cosas que no entendíamos y me sirvió un montón y me ayudó un montón también. Dibarrientos, tanto en psicología como en educación temprana, los métodos que utilicé hasta el momento fueron el visual y el auditivo. Considero que son los más importantes para desarrollarme académicamente y poder absorber todos los conocimientos necesarios para la carrera. Hola chicas, para mí el estilo de aprendizaje que me da resultados es el visual porque a través de ver puedo aprender a desenvolverme, a actuar, también leer. Cada vez que leo voy viendo las palabras y además copiamos como cuando éramos chicas. Hola, soy Adriana Romero, en concepto a lo que aprendí en lo singular y particular me siento identificada con el estilo de aprendizaje visual. Mi proceso particular, individual es el visual, leer, imaginar, ver películas, mapas, carteles, tarjetas. Mi estilo de aprendizaje visual, social, en lo interpersonal, prefiero trabajar y aprender en grupo o con otras personas.